Nuestra semana inicia con un consenso a favor de la seguridad ciudadana por un México más fuerte. Lunes 31 de octubre, el presidente Calderón asistió a la 31ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tenemos que avanzar juntos para consolidar la nación de paz con justicia duradera que los mexicanos anhelan. Yo quiero invitarles a que renovemos el compromiso de gobernar con y para los ciudadanos, ya que busquemos mecanismos para escuchar el llamado de la sociedad. Martes 1 de noviembre, el mandatario puso en marcha el nuevo servicio de oncología del Hospital General de México. A mí me congratula mucho el estar aquí para inaugurar la nueva unidad de oncología que salvará la vida de miles y miles de pacientes en todo el país. Se trata de una obra que permite radicalmente mejorar los servicios de diagnóstico, los servicios de tratamiento de pacientes con cáncer en la Ciudad de México y desde luego de muchas ciudades de la República que acuden a este centro. Miércoles 2 de noviembre, Canes, Francia. El presidente Calderón representó al país en la Cumbre Líderes G20, jueves 3 de noviembre. En el primer día de esta cumbre internacional, el mandatario tuvo una participación destacada que concluyó con el protocolo diplomático. Si queremos construir el futuro, tenemos que fijar al mismo tiempo la crisis financiera y la crisis ambiental. Y la única manera de hacer eso es establecer una manera clara hacia el crecimiento verde. Viernes 4 de noviembre, el presidente Calderón participó en las jornadas de trabajo de la Cumbre Líderes G20. En el mundo se reconoce el esfuerzo del país para lograr un desarrollo sustentable por un México en crecimiento. Más información sobre estos y otros temas, consulte www.presidencia.gov.mx